Amigos, hola, bienvenidos. Lo que me inspiré para el tema de este día es en la pregunta que me hizo una de mis pacientes. Ahorita voy a formular esa pregunta y quiero ver quiénes se sienten identificados. Esta chica me dice, Lucy, tengo una relación maravillosa, estoy muy ilusionada, muy contenta, es un buen chico, pero no entiendo por qué, si yo le doy todo, todavía piensa en su ex. ¿Por qué no se la ha podido sacar del corazón? ¿Por qué no se la ha arrancado del alma? Me lo dijo con mucha tristeza, con mucha desesperación. Bueno, vamos a analizar la situación. Cuando nos relacionamos en pareja, casi todos traemos ya un currículum amoroso. ¿Qué significa currículum amoroso? Que hemos tenido parejas previas. Ya sean noviazgos, ya sea un matrimonio, un divorcio, dos, o tenemos hijos. O sea, a menos que seas muy jovencito o una persona muy tímida, muy ingenua, casi siempre ya vas a traer algo de experiencia en tus relaciones anteriores. Eso no es problema siempre y cuando tú hayas aprendido de esas experiencias, hayas cerrado círculos, hayas madurado dándote cuenta de qué te funcionó, de qué no te funcionó, puedas dejar las cosas en el pasado, y ahora entres a tu nueva relación con todas las ganas, con todo el entusiasmo y con todo el compromiso. De hecho, hay un dicho que dice, lo que no fue en mi año, no fue en mi edad. Pero hay ocasiones en que, aunque tu pareja te quiera, te dé tu lugar, esté contigo, te demuestre su amor, todavía hay ciertos detallitos que te brincan por ahí de vez en cuando y que son exageradamente incómodos. Por ejemplo, si menciona constantemente a su ex diciendo lo maravillosa que era, lo inteligente, lo guapa, o al revés, si se entristece mucho cada vez que oye una canción romántica que le recuerda una pena de amor con una ex que lo rechazó, que lo dejó, que le puso el cuerno, tú ves el cambio en su lenguaje corporal, tú ves que la mirada, una de dos, o se le ilumina cuando escucha el nombre de su ex, o se perturba, se molesta, se inquieta. Y tú quisieras como borrárselo de la cabeza y decir, bueno, esto ya no es tu situación actual, ahora quien está aquí soy yo, ahora la persona importante en tu vida soy yo. No estoy acusando a tu pareja de que tenga una relación paralela con la ex, aunque puede, pueden darse los casos, pero aunque sea la persona más inocente del mundo, aunque ya no conviva con la ex, aunque no se acueste con la ex, aunque solamente se hayan localizado por Facebook, aunque hayan quedado solo como amigos y se vean de vez en cuando para platicar, y eso es algo que a ti te puede muchísimo incomodar. Sientes que es como un fantasma que hay entre ustedes. Y no es que no le creas a tu pareja, pudiera estar diciéndote la verdad, pero no permite que la relación fluya y que tú tengas esa confianza y esa tranquilidad a la cual tienes derecho. Desde mi opinión, desde mi punto de vista, es de muy mal gusto con una pareja nueva estar hablando de nuestros exes. No, no viene al caso. Sí podemos ofender, podemos lastimar, se convierte en algo como muy delicado y muy fuera de lugar. Pero bueno, entonces, si tú te das cuenta que todavía está ahí el recuerdo, la memoria de su ex, ¿de qué te va a servir que tú reclames? Si tú empiezas a enojarte y le dices, es que no has cerrado siglos, es que si todavía piensas en ella, pues ve y búscala, ¿qué haces aquí conmigo? Si tanto te dolió, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no vas y otra vez? O al revés, ¿por qué estás ahí de rogón todavía acordándote de una mujer que te destrozó el corazón? O sea, se te nota esa irritación y esa molestia. Acusando, reprochando, echando en cara, no te va a servir de nada. Y eso es siempre y cuando la ex solo sea un fantasma. ¿Qué tal si la ex todavía molesta, da lata? Por ejemplo, una exesposa que se hace la víctima y que tú estás como segunda esposa y que va corriendo cada vez que esa ex le dice, es que estoy enferma, es que los niños necesitan algo, es que tengo este problema. A ti se te haría totalmente incomprensible. ¿Por qué si terminaste tan mal con tu ex? ¿Por qué si había tantos problemas? Ella nada más te truena los dedos y vas corriendo a ver qué se le ofrece. Está molestándonos, está interviniendo en nuestra relación de pareja. Es una intrusa. Si te fijas, inclusive ahorita lo estoy diciendo con un tono medio molesto de voz, así es como tú lo estarías expresando, y tu pareja se te va a quedar viendo con cara de, pero no, mi amor, es que te juro, ya no hay nada entre nosotros, es ya nada más una amiga, ahora estoy contigo, a la que te quiero es a ti. Sí, pero me doy cuenta de que no, se te olvida. Me doy cuenta de que todo día ocupa un hueco, un lugar en tu corazón. Bueno, eso es lo que tú le dirías como reclamo a tu pareja. Pero, ¿qué es lo que piensas internamente? No lo puedes entender. Tú te dices a ti misma, soy cariñosa, soy tierna, soy sexy, soy solidaria, soy inteligente, me preocupo por él, ¿qué más quiere de mí? ¿Por qué no he podido desbancar a esa otra mujer? ¿Qué tenía esa mujer que no tengo yo? ¿O qué la quiso de una forma más intensa de lo que me quiere a mí? ¿Por qué no logro despertar en él o en ella, depende del caso, esas pasiones que le despertó su ex? ¿Qué está pasando? Yo quiero que esta relación funcione y va a ser imposible si siempre estamos con la preocupación de que el recuerdo o la presencia del ex pueda aparecer. Créeme que muchas, muchas personas más de las que te imaginas están pasando por algo como lo que yo describo. Estás con una pareja que todavía tiene esos recuerdos o esa presencia del ex. Bueno, ahora sí, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Primero, no entres en competencia. No trates de compararte, no trates de hacer méritos. No sé, si la ex de tu novio era rubia, no vayas corriendo tú a pintarte de rubia. O sea, creyendo que con eso estás compitiendo. Tampoco hables mal de la ex. Lo que haya sido, aunque haya sido la peor de las lagartonas, la mujer más mentirosa, no la critiques y no la insultes porque te vas a ver como una persona muy despechada y con mucho resentimiento. A tu pareja actual dile, mira mi amor, yo te quiero, yo te respeto, yo te admiro. Quisiera que esta relación funcionara. Pero la verdad, me siento muy incómoda. No te estoy exigiendo que cambies, no te estoy empujando a que vayas a terapia. Tú eres un adulto responsable de tus actos y de tus emociones. Pero yo preferiría hacerme a un lado un tiempo y aunque me jures y me perjures que no hay nada todavía entre ustedes, hasta que tú estés totalmente limpio emocionalmente. No podemos ocupar el mismo espacio mental y sentimental tres personas. No se puede. Estoy dispuesta a esperar un tiempo razonable y hasta que tú estés 100% seguro que esa persona ya no significa nada para ti, que ya no va a estar generando todo el tipo de problemas que hemos tenido hasta ahorita, entonces vemos la posibilidad de regresar. Esa es una actitud más inteligente. Siguiente punto. No se te ocurra decir, yo te voy a ayudar a olvidarla. O que te lo pidan, porque a veces te dicen, ayúdame a olvidarla. Y ahí vas corriendo con los brazos abiertos de rescatadora. Sí, mi amor, yo voy a sanar tus heridas que te dejó un mal amor, porque yo sí soy una buena mujer. No vas a poder hacerlo. Ya sabes que no me gusta que le jueguen al psicólogo aficionado. No es práctico, no es congruente, no es útil. Es absolutamente desgastante e inútil. ¿Qué pasaría aquí? Si tú conoces a una nueva persona, tienes todo el derecho de preguntarle, oye, pues eres casado, eres soltero, ¿hace cuánto terminaste tu última relación? Si te quiere dar algunos detalles generales de por qué, pues las cosas no funcionaron, perfecto, hasta ahí está bien. Pero ten por favor las antenitas muy paradas para que tú detectes las señales sutiles de que tanto todavía hay ese involucramiento emocional. Porque si no, no vas a ganar. Es una batalla, es una lucha que realmente no te va a llevar a ningún lado. No depende de qué tan linda seas o qué tan amada, porque también, bueno, yo hablo como mujer, pero también si eres el chico, me puedes decir, es que Lucy no entiendo si yo me desvivo en atenciones con ella, ¿por qué todavía está pensando en su exnovio, drogadicto, patán y que la golpeaba? O sea, se te hace tan irracional, tan incomprensible. Pero ¿cuál es el punto que la persona no ha sanado? Entonces no te conviene involucrarte con una persona que todavía tenga vínculos emocionales con el ex. Y insisto, no estoy hablando de una infidelidad como tal, no estoy hablando de que necesariamente tenga una relación paralela, pero no ha podido todavía darle esa vuelta a la página y no puede entregarse plenamente a la relación que tiene contigo. Aunque quieras mucho a esa persona, aunque la admires, aunque creas que se llevan de maravilla y que ese es el único problemita que hay entre ustedes, créeme que no es un problemita, es un problemota y es muy, muy serio. Yo sí te sugeriría que te tomes ese tiempo fuera y como no hay nada que está en tus manos que puedas hacer para que él o ella se arranque al ex de la cabeza, búscate una persona que esté totalmente libre a nivel emocional. O ahora sí que resígnate a vivir algo que no tiene remedio, que va a afectar tu autoestima, que va a ser fuente de constantes pleitos y conflictos. Y ya bastante problemas tenemos en la vida como para complicárnoslas todavía más con alguien que está guardando en su memoria o en su corazón un recuerdo del ex, ya sea un recuerdo de amor, o sea, con nostalgia, con deseo, con comparación contigo o con demasiado rencor hacia su ex. También alguien que quedó demasiado lastimado y no ha sanado sus heridas puede desquitarse contigo, como dicen, a veces pagan justos por pecadores, por lo que le hizo el ex o la ex y ahora se va a convertir en una persona amargada que no te va a dar el trato que tú te mereces. Me encantaría saber si has estado en algún momento dado en esta situación, cómo lo has manejado, qué te funcionó, qué no te funcionó y cualquier comentario, ya saben, es más que bienvenido.